Hoy la somos, no lo negamos, Latin Plus, verán, Gran Familia Mexicana, Pollo, Raúl, Rocco, Mario, Vegeta, Bambi, Gatito, Contigo, Famoso, estamos en este programa. Que el sábado es la buena, y quiero ver la casa de mis niños sin amor, los niños malos, callejerotes ese. Escucha el tambor, escucha el cuero, y ahora que se abra la rueda, porque viene la guacharaca, vamos a bailar. Sa, 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 sabroso, así, así, y todos los niños malos, 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 niños sin amor, con famosos, todas las colores de Banacruz, hoy, y todos los niños sin amor, y puro callejero, puro callejero, puro callejero, puro callejero, y todos los niños sin amor, niños sin amor, niños sin amor, y niños sin amor, Como seremos niños sin amor, siempre nos enterremos, gran familia mexicana, toda la totalidad de panto, llegó a la colonia Veracruz Chacal el Sabio, un maneno grill y pelusa, el Willy, un oso, que ni toda la banda turco, chino, chino, el parca, hoy no. Llegó la mano de Huacachula, niños malotes, echó con el famoso, dice, así, así, sabroso, sabroso, escúchalo, porque soy lo que soy, seré lo que seré. Llegaron los niños malotes, siempre famoso rifare, ya llegó la gran familia mexicana, el clave, el duque, astro, el gigante, el rombriz, el hecho de Chay y todos los niños malotes, que lo salió de mi vieja, ese famoso, acá nos vemos, en el barrio carnal, allá nos vemos, Nueva York. Llegaron los niños malotes, que suena la serpiente, que suena la culebra, y ahora que suene, que suene la suegra, dice el DJ. Llegaron los niños malotes, que suena la serpiente, 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 que suena la Esta noche con famoso, hasta la muerte representaremos niños en amor, trama de vida americana, el gato de pago, la pelusa, el chacal, los sentidos, famoso, dice cumbia, pico y ratonero, échale sabroso, limpiale amarillo, limpiale, en la villa de la virga guadalupana, en bichurros, burras colas de marihuana, zapatito que chulo, niños malos, la gran familia mexicana, sabroso, en esta villa se llena de desmadre, mi flota, habrá versión, pero nunca existiera la tensión, Somos fofos para los lobos, de corazón, San Diego, los reales, buca y trice, vino, gracia y malica, es tu, el gusto, el gusto, sonrisos, choco, chiquitos, púfalo y el pago chava, vamos, vamos, vamos. Cumbia Así, así, así Se va la cumbia Para mis ayudas Latin Boys La banda de corazón famosa Ahí está la cumbia de los efectos poderosos Para todos mis callejerotes En esta ocasión para el negro, el chongo, el scrappy El shaggy, el kiki y el virus Y toda la banda como famoso en este programa ¡Gracias!